Se preparan. A igual distancia en el cuarto, Negro Picle, al girar la curva. El quinto lugar. Por el lado interior, Nonino, el sexto color claro, séptimo. Puesto, ojos moros, sigue en el último, el bipolar. Se abrieron excesivamente Faro Belén con Mr. Chocolito. Lo que le adjudicó tomarse la delantera, Negro Picle. El segundo, Almendrado. El tercero para Nonino. Cuarto por fuera, Faro Belén. 150 metros finales, Negro Picle en la delantera. Segundo, Almendrado. Tercero, Nonino. Cuarto, Faro Belén. Quinto, ojos moros, Negro Picle. Mantiene la delantera. Segundo, Almendrado a dos cuerpos y medio y gana Negro Picle. Segundo, Almendrado. Tercero, Nonino. Cuarto, ojos moros. Quinto, Faro Belén. El sexto, el bipolar. Séptimo color claro en el último, Mr. Chocolito.